¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, qué emoción por estar en un video más con ustedes, otra vez. Pensé que me había desaparecido, pero es que de verdad que les tenemos grabados videos muy, muy cool que van a empezar a salir a partir de este mes, para que si aún no están suscritos, se suscriban a mi canal. Ahora es que los extrañan muchísimo. Saben que me encanta compartir todo con ustedes, que me encanta contarles absolutamente todo. Así que quédense en este video, porque el día de hoy tengo algo muy navideño, muy, muy navideño. Bueno, más o menos, más o menos, porque sí pensé como que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que quieren saber? Y muchos de ustedes me estuvieron haciendo preguntitas por Insta, que si aún no me siguen, aquí les voy a dejar mi Insta para que vayan a seguirme. Así que el día de hoy vamos a responder sus preguntitas. Y pues ya no voy a estar hablando más. Vamos a comenzar con este video. Y ahora sí, empezamos con las preguntas, y esto que me encantó, que dice ¿Cómo sacas creatividad para tus guiones? Amigos, esto es algo que de verdad es complicado, es complicado que no parezca, porque hay veces que mi mente está en blanco, así como Dios mío, ¿qué voy a grabar hoy? ¿qué voy a subir hoy? ¿qué voy a publicar la próxima semana? Entonces como que, no sé, a veces la creatividad pues es como que llega de la nada, y otras veces como la estás presionando y no llega. Entonces cuando siento que de verdad no tengo nada, nada, nada de creatividad, me, no sé, me pongo en una película, hago algo que me desestrece, porque siento que si lo estoy forzando, simplemente no llega. No tengo como una técnica especial que yo diga, así es como saco la creatividad para los guiones o para las ideas de los videos. La verdad es que no hay un truco especial, pero pues sí, son como esos ejercicios que luego si estoy estresada, no sé, pues me pongo a ver otra cosa que una película, solo caminar, lo que sea, pero pues yo siento que va fluyendo solito, va pasando y pues ya. Esta está muy buena y dice, ¿con quién te gustaría colaborar? La verdad es que tengo una lista bastante extensa de creadores con los que me gustaría pues poder colaborar. Uno de los que me encantaría definitivamente es Juan Pazurita, me encanta lo que hace, creo que es un creador de contenido muy profesional que le mete mucha chispa, mucha energía, mucha producción a su contenido, entonces es algo que me encanta y creo que sería algo muy, muy top poder colaborar con él. Me encantaría también poder trabajar con Luisito como un Nica, lo admiro demasiado, además también que hace cosas muy cool, muy producidas. De TikTok, hace poquito colaboramos con Odalis y Daphne, la verdad es que me caen súper bien, yo quería colaborar mucho con ellas, entonces me encantó, me encantó esa colaboración. Alguien con quien también me encantaría poder colaborar es con Paco de Miguel, también trabajé con Ren PC, que su contenido me encanta, siento que va mucho con el mío. Creo que ha hecho varias colaboraciones muy buenas y que quería este año pues con personitos de TikTok. Ustedes pongan en los comentarios con qué persona de TikTok les gustaría que hiciera colaboración. La siguiente pregunta dice ¿Harías un 24 horas con un fan? Oigan, qué buena pregunta, yo creo que definitivamente sí. Estaría muy cool conocernos, imagínense ir a cenar, ir a cenar, todo eso, creo que estaría muy padre. Pero bueno, ustedes mejor, yo les voy a hacer la pregunta, o sea, comenten aquí si les gustaría que hiciera un 24 horas con un fan, lo voy a pensar muy bien, eh. La... Oigan, aquí tengo mi cargador y mi bolsa, qué vergüenza, una disculpa, continuamos después de los problemas técnicos. Oigan, esta pregunta está muy interesante, dice ¿A qué edad empezaste a trabajar? Y bueno, yo empecé a trabajar a los 14 años, mi primer trabajo fue a los 14, era una baby, porque me acuerdo que, bueno, estaba en secundaria y todas mis amigas empezaban como la moda del Blackberry, entonces yo quería un Blackberry y pues, no sé, no lo podía comprar, entonces me metí a trabajar, a cuidar niños, ahí tuve otros 16, 18, este, más si es la vida, si es la vida, para ganarte tus cositas tienes que trabajar, entonces, sí, a los 14 años fue mi primer trabajo. Oigan, y esta pregunta definitivamente la quería responder, porque yo siento que hay muchos como yo quieren estar pensando ¿Qué le regalo a mi familia? No sé qué darle. Yo la verdad es que siempre me esmero muchísimo en los regalos, o sea, me gusta que sea algo que realmente les va a encantar y algo que sobre todo van a utilizar, que no va a ser como algo de toma y nunca más en la vida se lo van a volver a poner, entonces dije, a ver, ¿qué es lo que utilizamos todo el tiempo? Y sin duda alguna es el internet, entonces fui a Movistar y me encantó porque me dieron el plan video ahorita con Navidad hay muchas, muchas promociones y bueno, les voy a explicar un poquito el plan video por si alguien está interesado, el plan video lo que hace es que te da más gigabytes para video, obviamente, y también te da gigabytes adicionales para TikTok y para música, esto por tan solo 249 pesos al mes, durante seis meses, esta es una promoción que solo está exclusiva en línea por si alguien la quiere aprovechar, la verdad es que me encantó, está increíble, yo dije, la voy a contratar ahora mismo, eso es lo que le voy a regalar a mi familia, siento que es algo que por si alguien está interesado, pues ya sabe, ya les puse el dato. Y esta es la última preguntita y dice, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer videos? Y la verdad es que yo lo he hecho en varios de mis videos de YouTube, fue Yuya, la verdad es que yo siempre vivía el contenido de Yuya, me encantaban sus videos, me hacía muy, 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 oye, yo no he estado aquí con el cabello pero es que anda modo rebelde, me motivaba muchísimo, me ponía muy feliz y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, quiero compartir esa energía, esa vibra con tantas personitas increíbles y la verdad es que jamás imaginé que íbamos a llegar a tantas, tantas personas pero pues aquí estamos y de verdad que estoy muy agradecida y muy feliz y pues nada amigos, esas han sido todas las preguntas del video de hoy, espero que les haya encantado, los extrañaba muchísimo, millones y de verdad que ya se vienen videos muy, muy buenos en el canal por si aún no están suscritos, no olviden darle muchos likes a este video, comentar, compartir y suscribirse, los amo con todo mi corazón y yo los veo en un próximo video. Bye. Chau.